Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Yadira Marte, una forma diferente de hacer política. Señores, tenemos por aquí nuevamente con nosotros al doctor José Simé. Pero antes que todo, gracias José por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme nuevamente. Quiero, en este caso particular, que vamos a hablar un poco de los temas internacionales, lo que está pasando con la Constitución de la República Dominicana y este calentón que hay ahora mismo en las redes, que nos cuente de manera breve la educación que tiene el doctor José Simé. Yo creo que en el país hay pocas personas que tienen las condiciones que tiene el doctor Simé. Y cabe resaltar, antes de que él empiece, quiero decirle que este señor será nuestro próximo procurador de la República. Gracias, Yadira, por invitarme a tu programa. Bueno, fíjense, para hablar de los temas internacionales hay que estar versado o ser un ducho en la materia. Yo, por mi parte, aparte de ser abogado en ejercicio, estudié de una licenciatura en diplomacia y relaciones internacionales, egresado de la Universidad Católica Santo Domingo, me gradué en Magna Cum Laude. Tengo una maestría en estudios diplomáticos, egresado de la Universidad Católica Santo Domingo, me gradué en Magna Cum Laude. Y tengo un doctorado o un Ph.D., como más lo conocen aquí como doctorado, egresado de la Universidad de Princeton University de Estados Unidos, doctor en filosofía, mención diplomacia y relaciones internacionales o Diplomacy International Business, como lo quieran más o menos, ¿verdad?, canalizar por esa área. Exacto. Acompañado de 14 diplomados en el área, estudié en la Sorbona de París, estudié en la Complutencia de Madrid, en el ámbito internacional. Fui profesor de la ONU en la Quinta Unida de Nueva York durante siete años y tengo un poco de experiencia en el ámbito internacional. Excelente, excelente. Entonces, hicimos eso porque aquí siempre cuando la gente quiere emitir opiniones de esta envergadura, siempre la parte educativa es muy cuestionada. Subestimada. Subestimada. Cosa que a mí también me pone a pensar porque qué cosa más rara que todos estos políticos que hemos tenido, por ejemplo, nunca a nadie le ha cuestionado a Abel Martínez su educación. ¿Qué estudió Abel Martínez? ¿Cuántos doctorados tiene Abel Martínez? ¿Cuánta maestría tiene Abel Martínez? O sea, aquí la gente, dependiendo de quién tú seas o para dónde vayas, simplemente se le olvida, pero nadie lo cuestiona. O sea, nadie ha cuestionado cuántos doctorados tiene Luis Abinadero, tiene Danilo y esas cosas. Y hay que ver cómo son los estudios que consiguió Leónel Fernández. No, Leónel Fernández no tiene honor y causa, así lo tiene cualquiera. Igual que Hipólito. Hipólito le dio el doctorado de honor y causa, pero de lo mismo tuvo allá la yuca durante cinco años, por 60 créditos, examinarte de ocho tecinas para hacer una tesis de 1,700 páginas para un doctorado en Estados Unidos. No es fácil. ¿Saben por qué hago esto? Porque a mí, yo he sido muy atacada y muy bombardeada por una casta social de la República Dominicana, que bueno, que aparentemente, la manera como yo me expreso, como yo tengo mi discurso, no va acorde con los estudios que he tenido, qué cosas están están. Pero vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a entrar en materia. Doctor, ahora mismo se está dando una situación bien fuerte con este proyecto de ley que sale del Poder Ejecutivo en función del, dice, proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación de tráfico ilícito de migrantes. Esto sale en el mes de diciembre desde el Poder Ejecutivo y, pues, las redes sociales se están explotando actualmente. Los artículos que las personas con más furor le han entrado han sido el artículo 63, el 14, y yo en particular le he entrado al artículo 34. Porque es el artículo que habla de los financiamientos y que este dinero de estos ilegales va a ser extraído directamente de los dineros de los ciudadanos dominicanos. Incluso el artículo 34 dice que es una contribución especial obligatoria que va desde cero pesos hasta 100 millones de pesos en función de la persona individual y de las empresas. ¿Qué usted opina con relación a este desorden que se está dando aquí en la República Dominicana? Mira, lo primero que yo entiendo es que cada país tiene su propio problema. Ajá. ¿Verdad? Estados Unidos tiene su problema, nosotros tenemos nuestro problema y uno de nuestros mayores problemas son los vecinos del lado. Ajá. Entiendo yo que nosotros no podemos asumir ni cargar con responsabilidad de la comunidad internacional. Eso es un problema de la comunidad internacional. Nosotros, ni siquiera en Estados Unidos hay programas para personas indocumentadas que sean beneficiados ni le imponen, ¿verdad? Ajá. Por obligatoriedad a los ciudadanos norteamericanos a que tengan que contribuir con 150 dólares para, vamos a decirlo así, para cada dominicano que está ahí llegar en Estados Unidos. Ajá. Entonces. Prácticamente es eso y lo vamos a poner ahí en pantalla la ley y vamos a poner el artículo 34 también lo vamos a mostrar para que la gente vea porque imagínate tú un operario de zona franca que gana un salario mínimo que está por debajo del salario mínimo. O sea, las personas normales ganan 16,800 de salario mínimo pero el operario de zona franca anda por 13,000 por 13,000 o 13,500. Entonces, imagínate que desde la nómina a ese operario de zona franca que gana 13,500 pesos le van a poner a pagar 150 pesos y se lo van a descontar de la línea a las mujeres del salón al colmadero y bueno el artículo 34 dice que hasta lo que tiene es cero pesos o sea, que una persona que no trabaje José que no, que esté deshabilitada ya sería una dictadura que te va a obligar a ti a sacar de donde tú no tienes para mantener a esos intrusos que están de paso en territorio dominicano. Bien, hay una persona José, el señor Serviotulo Castaño Guzmán que vamos a poner el video dentro de unos momentos de los FIJUS exacto porque él hace estas declaraciones en función de unos supuestos tratados internacionales que firmó República Dominicana en el año 2007 y que entonces en función de eso nosotros estamos obligados a hacer esto que está aquí en esta ley ¿cuál es la opinión que usted desde el punto de vista internacional con el conocimiento que tiene y al haber dado clase en la ONU de los Estados Unidos en Nueva York correcto? exacto usted puede ampliarlo un poco sobre ese tema mira lo que sucede esa ley es una ley funesta porque él dice que debe ser sometida a debate en el Congreso y lo que yo entiendo es que cuando los estados no los países como él dice los estados forman parte de un tratado bilateral de un tratado multilateral o de un tratado trilateral ceden parte de su soberanía si eso se firmó en el año 2007 entonces nosotros cedimos parte de nuestra soberanía al organismo internacional que propuso ese supuesto tratado en el año 2007 entonces entiendo yo que esa ley está sobrando porque es una ley inconstitucional ¿verdad? porque la constitución es clara y la constitución habla sobre los derechos que tienen los ciudadanos dominicanos ¿verdad? nosotros no nos pueden obligar a sacar de nuestro dinero para darle a una persona que andan de paso en la República Dominicana ¿verdad que no? entiendo yo entonces los tratados internacionales se revisan se firman antes de ratificarlo porque el tratado lleva ¿verdad? una revisión luego lleva la firma y luego viene la ratificación a partir de la ratificación el tratado internacional entra en vigencia ahora hay que ver qué es lo que dicen esos tratados internacionales y qué de cierto son esos tratados internacionales a lo que él se refiere exacto entonces en ese sentido la pregunta sería entonces en el año 2007 ¿quién era el presidente de ese año primero segundo ¿quiénes ocupaban los puestos diplomáticos ¿quiénes eran los del cuerpo diplomático y consular en cancillería? exactamente y entonces tercero ¿qué preparación académica tenían esas personas para ir internacionalmente a ejercer un voto se podría decir ¿verdad? un voto de esa magnitud porque cuando tú eres canciller prácticamente tú eres soberano no era Eduardo La Torre en ese entonces era Eduardo La Torre me parece en el 2007 en el 2007 entiendo que era Leónel Fernández exacto entonces era Eduardo La Torre era el canciller de la república porque no creo que fuera Hugo Tolentino Dí ya entonces la pregunta a esa situación a nivel legal ¿qué le competiría a la República Dominicana como nación en estos momentos y qué sanción deberían tener las personas que fueron nuestros representantes autónomos en esas convenciones internacionales representando y votando por la República Dominicana porque entonces si ellos participaron de esas cosas y no tenían el conocimiento correspondiente entonces se pueden considerar grandes traidores a la nación sí, correcto eso es así eso es así porque mira, tú tienes que entender Yadira que esas personas que son diplomáticos a la carrera no de carrera a la carrera son personas nombradas con el dedo vete que tú eres embajador de República Dominicana en Taiwán vete que tú eres cónsul general en China y así sucesivamente porque esos son puestos codiciados por personas que precisamente saben un ápice de lo que es un cuerpo diplomático y consular no saben un ápice de lo que es diplomacia la diplomacia es ciencia y es arte porque es el arte de ejecutar la política exterior de un estado en el contexto internacional que es muy diferente a lo que es política exterior entonces esa gente no saben de política exterior ni saben de diplomacia tampoco me parece que si fue en el 2007 que se firmó ahí está Mario Suárez que está en cancillería estaba Miguel Aníbal Pichaldo Oliver que era encallado también en cancillería está Ana Grisel González que estaba en cancillería estaba Roger Espaillat en cancillería estaba Alejandro Vicini en cancillería y estaba Lucy Arraya en cancillería que era encargada de asuntos para la ONU me parece ¿entiendes? entonces esas fueron las personas responsables de esos tratados internacionales de ser cierto lo que dice Sergio Tulio Castaño exactamente de ser cierto lo que él acaba de de decir en el video que pues exactamente que acabamos de ver entonces en función de todo este marco que se está dando ahora mismo en la actualidad de ser cierto y todas estas cosas están firmadas ratificadas y aprobadas a nivel internacional ¿qué le correspondería al presidente Luis Abinader actualmente y a sus y a su y a su canciller Antonio Álvarez en función de eso que ya que ya se firmó que realmente va en contra de la constitución dominicana bueno vuelvo y te reitero los estados cuando firman un tratado internacional y lo ratifican se den parte de su soberanía lo que le correspondería a nosotros como estado sería acogernos al tratado internacional pero aplicar la ley de inmigración porque tenemos una ley de inmigración aunque aunque la ley interna no está por encima del tratado internacional ¿verdad? si no el tratado está por encima de la ley interna del estado acogernos a lo que firmamos pero aplicar la ley de inmigración y tener y discutir y planificar cómo sería la acogida de esas personas inmigrantes si sería de manera temporal ¿verdad? o si sería porque de manera definitiva no puede ser no puede ser porque nosotros no podemos cargar con un problema de la comunidad internacional ese es el chin que recuerda porque déjame explicarte no es lo mismo no es lo mismo un asilo político ¿verdad? como en los años 40 los años 30 que se daba había mucho perseguimiento político cuando estaba este señor Juan Domingo Perón en Argentina estaba Rómulo Betancur en Venezuela Trujillo aquí Baby Doc en Haití estaba Stróler en Paraguay esa era la época de la dictadura que nace la convención de Caracas en 54 y nace el código de Bustamante ¿verdad? en esa época si se podía recibir a muchas personas porque se acogían ¿verdad? como asiliados políticos pero ahora nos quieren imponer una obligatoriedad una imposición que hasta de tu sueldo va a ser invadido no y de manera obligatoria por eso mismo de manera obligatoria te están violando tus derechos fundamentales y tus derechos constitucionales porque te están invadiendo hasta tu sueldo para sacarte para mantener a personas que no tienen que ver nada con la República Dominicana que son inmigrantes eso yo nunca lo he visto en Estados Unidos pero aquí también José se está dando un punto importante que no se está poniendo atención existe la ley de la oferta y la demanda si nosotros ahora mismo cargamos con una avalancha de gente de ese nivel que cruce esa frontera de por sí ya son 6 millones que hay aquí imagínate una avalancha adicional de 6 8 millones adicionales aquí va a haber un problema con los recursos va a haber un problema con la comida el agua va a haber un colapso ya del sistema de salud que ya existe pero multiplicada a la mil aquí va a haber un problema de inflación porque ella dirá ah mira por ejemplo si nosotros ahora somos no sé 10 millones de dominicanos y el plátano está a 30 pesos el plátano se va a poner a 100 pesos porque por la oferta y la demanda tú vas a tener más personas que van a estar viviendo aquí que van a tener hambre y quieren consumir los víveres y quieren consumir la comida pero tú no tienes tanta oferta entonces al tener tantas personas demandando la comida y no tener oferta los precios van a subir y eso va a generar un problema y de por sí va a haber un problema de extracción va a haber un problema de vivienda que ya de por sí existía aquí va a haber un problema del congestionamiento del transporte o sea aquí se van a reventar una cantidad de problemas que en infraestructura el país no está preparado para esa cantidad de personas que está abarrotando en conclusión tendríamos una hecatombe social exactamente social política y cultural y económica ajá y económica porque imagínate para que me entiendan sencillamente tú le alquilas una casa a dos personas y esas dos personas van metiendo de a dos de a dos llega un momento en que no caben en la casa mayor demanda de agua mayor demanda de electricidad mayor gasto de gas mayor gasto de energía si se quiere insalubridad 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 por la contaminación de que todos van a usar 20 personas a un solo baño para 20 personas que genera eso en términos de higiene y de enfermedad eso de la forma micro entonces de la forma macro es el país ajá ¿entiendes? estoy de acuerdo contigo porque imagínate si somos 10 millones 12 millones de dominicanos y ya tenemos 6 millones de indocumentados para nosotros asumir la responsabilidad que es una responsabilidad voy a reiterar de la comunidad internacional porque los vecinos no se independizaron de los dominicanos no fueron de los franceses fueron de los franceses en 1802 pero nadie habla de eso ¿verdad? ellos se independizaron de los franceses y tuvieron que pagarle a los franceses por esa independencia 150 millones 150 millones si ¿entiendes? entonces no es un problema de nosotros es un problema de la comunidad internacional ajá y nosotros somos dominicanos dominicanos hijo de Duarte fuimos liberados por Juan Pablo Duarte aquí hubo una independencia efímera en 1821 que nadie habla de la independencia efímera antes de la 1844 nosotros somos dominicanos y no tenemos la responsabilidad de cargar con nadie por eso es que a nosotros no nos beneficia en nada ser miembro rotativo de las Naciones Unidas eso no nos beneficia a nosotros en nada eso es un punto muy importante explícanos por qué eso no nos beneficia a nosotros en nada ser un miembro rotativo mira diría yo esa es una pregunta de examen en qué nos beneficia a nosotros ser miembro rotativo del Consejo Nacional del Consejo General de Naciones Unidas en nada eso no nos beneficia en nada nosotros en nada nosotros no tenemos ningún beneficio al contrario llegan estos diplomáticos a la carrera y se ponen a emitir juicios de valores y a dar votos en contra de otras naciones y entonces eso sí nos meten un lío porque creo que en un momento hubo uno de esos genios que votó en contra de Irán exactamente pero yo dije cómo se le va a ocurrir a ese señor ir a votar y que en contra de Irán una potencia porque oye te hacen como Pablo Escobar te la ponen en la notica todo el que se pone a votar en contra porque tú puedes decir simplemente me abstengo y ya tú no estás obligado ni a votar ni a emitir juicios te mantienes como Suiza que es un país neutral yo fulanito tal cosa quiere van a votar en contra de favor yo me abstengo yo no tengo que ver con eso me abstengo y lo voto porque a nosotros no nos beneficia nada ser miembro rotativo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a quien le beneficia son a los miembros permanentes ¿verdad? a Estados Unidos que es el mayor deudor que se diga del Fondo Monetario Internacional y de la OMI ¿entiendes? entonces eso no nos beneficia a nosotros en nada esa es una pregunta de examen que yo siempre hago ¿en qué nos beneficia a nosotros ser miembro rotativo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? y los muchachos comienzan a poner un viaje disparate en nada pasó a él no tenemos yo quiero que alguien me diga ¿en qué nos beneficia eso? en que lo mencionan simplemente entonces es igual que también ser miembro del Consejo que tiene que ver de seguridad del Consejo de Seguridad hay que ver de seguridad entonces en función de que entonces tú dices ok pero si República Dominicana no le garantiza seguridad ni a sus ciudadanos ni tiene capacidad ni siquiera para garantizar la seguridad de sus fronteras ¿cómo puede garantizarle la seguridad al mundo? no porque mira lo que sucede en el derecho internacional público los estados deben de mantener la paz y la seguridad mundial y deben de resolver sus diferencias ¿verdad? a través de la conciliación la mediación los buenos oficios la buena costumbre la investigación de los hechos que la costumbre internacional es una fuente del derecho internacional público entonces cuando Estados Unidos invadió a Irak hizo un ataque inminente debió haber notificado al Consejo de Seguridad y no lo hizo ¿qué hizo? el ataque inminente a Irak entonces se violó entonces violó las normas internacionales y puso en peligro la paz de seguridad mundial entonces eso te da a ti una connotación interesante lo que tú acabas de decir ahí ¿cómo es posible entonces que tantos organismos violen cosas que firmaron porque recuerdo que el reboot de Taiwán ahora con cosas de los microchips y le acordaron los chinos y acuérdate que este papelito a Biden estaba firmado de tal fecha pero sin embargo vemos que todo lo que es para hacerle daño a la República Dominicana todo está al último grito del amor o sea todo estamos en el marco legal no sé si me doy a entender todo lo sacan todo lo que es para hacerle daño al país está muy bien estructurado y todo se aplica pero las cosas que son para beneficiar al ciudadano o para tú acogerte a la constitución en defensa de ciertos elementos eso no aplica por ejemplo José ¿qué papel importante juega el Tribunal Constitucional en estas acciones que ahora mismo se están dando que tienen que ver con darle papeles a inmigrantes y a todas estas cosas si ese organismo como tal el Tribunal Constitucional se supone que está creado para respetar el derecho fundamental del ciudadano dominicano ¿qué opinión tú tienes sobre esa situación? mi opinión tú quieres que te la diga el Tribunal Constitucional está por debajo de la Policía Nacional esa es mi opinión ¿por qué? porque el Tribunal Constitucional dice que no se pueden retener los motores y la Policía los retiene el Tribunal Constitucional emite resoluciones ¿tú me está entendiendo? claro que sí te entiendo emite resoluciones prohibiendo cosas y la Policía lo hace entonces la Policía está por encima del Tribunal Constitucional y yo me pregunto ¿para qué fue creado el Tribunal Constitucional? y recientemente pues cuando nosotros cuando Danilo Medina hizo la 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 entrega del 750 ciudadanía el decreto 262-2020 262-2020 y también su homólogo Luis Abinader que no puede decir que no porque también lo hizo con el 297-21 que también ese le da 50 ciudadanías por decreto nos parece tan extraño que todo esto que estamos viendo es como un elemento de conspiración porque primero Leonel viene cambia la constitución del 2010 luego crean este órgano del Tribunal Constitucional luego vienen y hacen una ley la 169-14 luego aparece la sentencia para revocar eso la 168-13 después viene Luis Abinader y coge el estado de emergencia y mete el decreto 297-21 para dar 50 ciudadanías después viene Danilo también y mete 750 con el 12-220 y ahora y ahora vemos como vienen entonces y meten esta ley el poder ejecutivo para terminar de orquestar el plan de la fusión entonces no es que seamos conspiradores es que los eventos que hemos visto de manera secuencial en toda esta trayectoria política de todos los políticos o sea no pueden decir que ellos no estaban porque hay documentación de más que lo incriminan a ellos para que el pueblo sepa que son unos traidores a la nación entonces como hará que decía Duarte hasta que no se castiguen a los traidores como se debe los buenos ciudadanos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones así que este es el momento de pasarle factura a toda esa cleca política a ese sistema nefasto infuncional inmoral poco ético poco empático que hemos estado nosotros teniendo los ciudadanos dominicanos durante todos estos años quiero invitarte a ti a que participe de una manera diferente de hacer política aquí en este segmento que estamos desarrollando de Yadira Marte muchísimas gracias doctor Simé por su participación por su aclaratoria y esperemos que podamos hacer una mejor nación una mejor sociedad y que nuestro querido doctor Simé pueda ser nuestro próximo procurador de la República Dominicana eso solamente se puede lograr si el pueblo dominicano nos da el apoyo que se requiere para hacer los cambios sociales que necesita nuestra nación y al final quiero decirles recuerden que un cambio social solo lo puede hacer buenas personas y al final